Hoy, tu ángel guardián, con la ayuda del arcángel Zadkiel, te trae un mensaje de liberación y transformación. Zadkiel es el arcángel del perdón y la transmutación, conocido por su capacidad para ayudarte a liberar el peso del pasado y transformar la negatividad en luz y amor. Hoy, Zadkiel te envuelve con su energía violeta, guiándote para que puedas soltar aquellas emociones que ya no te sirven y permitir que la energía del perdón te transforme desde adentro. Este es un día para dejar ir la culpa, el resentimiento y cualquier carga que esté impidiendo tu avance hacia una vida más plena y en paz. Zadkiel te recuerda que el perdón no es un acto de debilidad, sino una muestra de fortaleza y amor hacia ti mismo. Hoy es el momento perfecto para que te permitas sanar, para que sueltes esos recuerdos que aún te atan y que de alguna forma frenan tu crecimiento. Permite que la energía del rayo violeta transmute todo el dolor en compasión y gratitud. Siente la presencia de Zadkiel apoyándote y dándote la fuerza que necesitas para ver más allá de las heridas, reconociendo el aprendizaje y el crecimiento que han traído a tu vida. Hoy es un día para transformar tu historia en algo positivo, para ser el arquitecto de tu propio bienestar. Zadkiel también te invita a ofrecer perdón a los demás, a comprender que cada ser humano está atravesando su propio proceso y que todos cometemos errores. Hoy puedes abrir tu corazón y enviar energía de compasión hacia aquellos que te han lastimado, liberándote del peso de la ira o el rencor. Este acto no solo beneficia a quienes te rodean, sino que también te permite a ti encontrar paz y avanzar hacia un futuro lleno de amor y luz. La energía de Zadkiel te acompaña en cada paso, ayudándote a ver la belleza en la transformación y en el poder de la liberación. Decreto para hoy. Hoy elijo liberar todo resentimiento y transformar la negatividad en luz y amor. Con la ayuda del arcángel Zadkiel, permito que el perdón me transforme y me guíe hacia una vida de paz y equilibrio. Repite este decreto a lo largo del día y manténlo presente en tu corazón. Palabra del día, transformación. Número del día, 45. Este número simboliza el cambio profundo y la libertad que proviene de liberar lo que ya no te sirve, indicándote que estás en el camino hacia una vida más plena y consciente. Recuerda la palabra y el número de hoy y escríbelos en los comentarios para que se cumplan las predicciones y buenos deseos del mensaje. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle a me gusta y compartir este video con alguien que necesite un mensaje de liberación y transformación hoy. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo luz y energía positiva. Que tengas un día lleno de bendiciones. Estás rodeado de amor, paz y energía transformadora. Gracias por estar aquí, gracias por tu apertura y por permitirnos acompañarte en este camino. Nos vemos mañana. Susurran los ángeles en el viento, con dulces melodías de amor eterno, sus voces alzangüelo en el cielo, llenando el alma de paz y consuelo. Coros sagrados, voces que laten, elevando el espíritu hasta el infinito. Cantos de esperanza y fe que renacen, guiando nuestros pasos con su dulce grito. Coros angélicos, melodías divinas, cantos que envuelven el corazón. En las alturas donde todo culmina, la música celestial es nuestra oración. Coros angélicos, melodías divinas, cantos que envuelven el corazón. Coros angélicos, melodías divinas, cantos que envuelven el corazón. Gracias.